Y hoy queremos mandar una felicitación muy especial. No todos los días se cumplen 100 años, pero hoy, 6 de septiembre, María Malo Arpón ha cumplido un siglo de vida. Lo ha hecho arropada por el cariño de su familia y también de sus amigos. Esta arnedana trabajó en el calzado y junto a su marido, ya fallecido, ha sacado adelante a una familia formada por tres hijas, ocho nietos y seis bisnietos. Un equipo de Triunfotel Noticias ha estado con esta mujer centenaria y nos ha contado su secreto para alcanzar los 100 años en tan buen estado de salud, trabajar y saber disfrutar de la vida al máximo. Hoy, 6 de septiembre, la arnedana María Malo Arpón cumple nada más y nada menos que 100 años de vida. Un centenario que celebra recibiendo el cariño de familiares y amigos. Natural de Arnedo vivió en una cueva y recuerda el oficio de seronero de su padre a quien ayudaba. Esta arnedana nos abre las puertas de su casa recordando con emoción algunos de los momentos que ha vivido a lo largo de un siglo. Viví en una cueva, porque mi padre era seronero, hacía los serones para llevar la basura al campo y eso. Entonces vivíamos un poco más arriba que había que ir a una casa, pero no tenía sitio en la entrada para coser el seron. Entonces nos fuimos a una cueva. Trabajar, he trabajado mucho, porque te voy a decir desde la que era pequeña. A los 9 años me sacaron de la escuela porque cayó mi madre enferma. Tenía tres hermanos más, mi padre y mi madre, y los atendía. Venían dos tías, dos hermanas de mi madre, que esas se me llevaban la ropa grande a lavar, pero los vestidos como no había más tiquita y por. No es como... No había tiquita y por. Yo los lavaba por la noche. Al otro día tenía limpio, pero los lavaba por si acaso se me encerraban. Y hacía las cosas, la agua, la tiraba. Eso ha sido desde un principio de mi vida. Después ya me pusieron de dinera con una chica. Después ya a los 12 años ya fui a trabajar a la fábrica. Ya ha sido mi vida trabajando y contenta. Algunos años después, María conoció al que posteriormente sería su marido. Los dos se dedicaron al sector zapatero y también al campo. Y afortunadamente las cosas les fueron bien. María quedó viuda con 60 años, pero junto a su marido formó una gran familia con tres hijas que siguió creciendo y que hoy cuenta con ocho nietos y seis bisnietos. Llegó mi marido, nos gustamos, llevamos en la cuadrilla y después pues eso. Ya nos casamos, tuvimos una hija, después esa y después otras tres. Él trabajaba en la fábrica, pero como yo ganaba más que él, porque yo me quedé en la fábrica también hasta que tuve a esta, pues se salió, porque salía de zapatero, se puso zapatero. Tuvimos mucha suerte, ganó mucho dinero y bien. Pero después mi marido le dio por poner el campo y compraba la tierra, la compraba miña, la arrancaba y ponía almendros. Y en eso, hasta que saldría, pues he hecho espárragos. Y para que vendría antes al taller, pues yo a trabajar, a sacar espárragos con él. Y no era que sacar. Decía tú, pues tú no vas ante mí, tú no vas a sacar a mí. Un cantero de ellos. Pero poder celebrar cien años de vida no es algo tan fácil. Y si le preguntamos cuál es su secreto para alcanzar esta edad, María nos revela que trabajar mucho y, por supuesto, también saber disfrutar de la vida. A sus casi cien años, María se ha visto inmersa en la pandemia del coronavirus, pero no es la única dificultad que ha superado a lo largo de su vida. Aún así, a pesar de momentos difíciles como la guerra, no recuerda haberlo pasado especialmente mal y nos cuenta que su familia no pasó hambre. Y si le preguntamos con qué arnedo se queda, con el de que no es ajena a los problemas de la sociedad. No es ajena a los problemas de la sociedad y también le gusta mantenerse informada. Como buena ardeana les diría a todos los ardeanos, que los que mandan más, que miraran más la cosa que la miran. Y que hablaran con la gente y pidieran consejos para que el pueblo se mejore y no vaya peor. María ha sido una mujer muy activa y lo sigue siendo dentro de sus posibilidades. Cuenta con una buena salud y le gusta comer de todo. Incluso como buena riojana incluye en su dieta alguna copita de vino para comer. Como de todo, anoche me hacen un huevo frito. Una tortilla, un huevo frito, un huevo frito, lo que sea. A lo que me va a comer, 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 a lo que me va a comer. Como buena riojana le gusta el vino. El vino, el champán, el whisky. Y mi vino de todo. Y aquí estoy. Pero además de la actividad y la alimentación, María cuenta con una buena genética, ya que viene de una familia muy longeva. No en vano, su madre vivió 97 años, su abuela 102 y una tía 104. El pasado sábado esta arnedana festejó sus 100 años junto a su familia y hoy, 6 de septiembre, toca volver a celebrar. Sí, me he sentido siempre con mis hijas, con mis nietos, con todos. Les sirve mucho cariño a ellos y ellos me lo están dando a mí, todos. No es para menos cumplir 100 años con un buen estado de salud y recibiendo el cariño y el afecto de los tuyos, bien merece una celebración por todo lo alto. ¡Felicidades, María!